Oye para ti mi amor, para ti corazón, escúchalo Y no sabes, las lágrimas que derrame por ti Lo que me costó es superarte Ahora, la nueva versión de los Mixes La nueva versión de los Mixes Byron Galarza, DJ Simplemente los primeros, aunque les duela Simplemente los primeros, aunque les duela A ver mis compas ¿No será de tomar un traguito? Escucha oye Tus olitas te bajaste Del pedestal legal que yo te tenía Con el corazón hecho pedazos Oye mijita Puedes estar con cualquiera Puedes tener mil amores Pero el que te hizo feliz Fui yo Fui yo mamita Una mañana Dios se levantó inspirado Pero muy inspirado Pensó ¿Qué voy a crear ahora? Dijo Dios y creó a la mujer Tú me abrigaste Cuando me caí tú me levantaste Del abismo del alcohol tú me sacaste Una mujer como tú ¡Galaxy Music! ¡Galaxy Music! ¡Sonido! ¡Galaxy Music! ¡Sonido! ¡Galaxy Music! ¡Galaxy Music! ¡Galaxy Music! Cantando a mi ex, a mi ex Románticamente Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdido en mi amor Pero el que mayoró mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Ya es tarde corazón Ya es tarde porque te descuento cuando me amaste Es mejor que te olvides de mí Que me ores de tu vida Que rompas mis fotos Todas nuestras fotos de amor Lágrima por lágrima la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Lágrima por lágrima la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Cantando a mi despecho Con mi corazón dolido Oye, mi hijita Puedes estar con cualquiera Puedes tener mil amores Pero el que te hizo feliz Fui yo Fui yo, mamita Si te vas sin tu cariño Lloraré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con ese cuento que ahora tienes Adiós, rogaré Y mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Con ese cuento que ahora tienes Adiós, rogaré Y mi soledad Para que a ti no te engañe Y no te equivoques Esta nueva generación Cristo Ferreri Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré Y mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré Y mi soledad Para que a ti no te engañe Y tú recuerda mi amor Yo nunca me fui Tú me dejaste ir Ojalá lo que estés buscando Valga más De lo que hoy Tú estás perdiendo Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré Y a mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré Y a mi soledad Para que a ti no te engañe Y ahora que no te tengo En mi vida No sé qué hacer Ni a dónde ir No solo te llevaste mi corazón Pero también Mis ganas de vivir ¿Quién podrá, quién me podrá juzgar Las heridas que hay en mi corazón La busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar ese dolor No necesito Que me digan Cosas bonitas Solo quiero Respeto Y que me ame Con la misma locura Dímelo Lucho Ya tú sabes para qué Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar ese dolor Y sanar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar ese dolor Y no sabes las lágrimas que derramé por ti Lo que me costó es superarte Casi me vuelvo loco El intestino Y todo para que Para que ahora Andres y tiendan a la gente Que te sigo llorando Oye rata Bájate de esa nube Que yo a ti Hace tiempo te bajé de ahí Solo escucha mi amor Dicen que lloro por tu amor Eso es mentira Mentira Dicen que sufro por tu amor Eso es mentira Mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo Sí Por eso ya no te quiero Dicen que lloro por tu amor Eso es mentira Mentira Dicen que sufro por tu amor Eso es mentira Mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo Sí Por eso ya no te quiero Fui no por lo que fue Y lo que disfruté en su momento Pero salud por lo que viene Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo Sí Por eso ya no te quiero Me dolió todas tus huevadas Habiendo por cuentas sufrir Pónale loco Pásame esa tranquila carnalito Que hoy me quiero Por el chelwey Claro que sí La gente que vacilaba con guacho ¿Sabe? Cuando me rai ¿Por quién me rai? Y esta canción va Para un amor prohibido Que un día fue Y ahora ya no es nada Y ahora me vale Pero me vale Eso que es Quacho, quacho Quacho, quacho De la verdad Soy esa Amor de tontos Amor de locos Amor de locos, amor prohibido Bienvenecía Amor de lejos, amor de pendejos Yo que amare van a crejar Cusquí y sepí, cucu caní cam Suré y sepí, cucu caní cam Tocos un guán, cuya caní cam Cusquí y sepí, cucu caní cam Suré y sepí, cucu caní cam Tocos un guán, cuya caní cam Tocos un guán, sepí, caní cam Tengo un guripí, jambiché caní Tengo un guripí, jambiché caní Yuyari, yari, tonsariari Y mató con guía y mamás aque Baca, baca, la tropa se ataca Amangangangí, amasequí Aquellas noches, aquellos cuartos Fueron testigos de nuestras locuras Y esto va, para mis amigos De Exploring Tours Travel A veces de viajes Dieron que sí Uno, dos, tres, cuatro Cuartas de esas piedras Nos hacíamos pruebas Es Ecuador, para el mundo Vamos a empezar otro ritmo Despacito De corazón a corazón Y hasta aquí otra vez Luis Enrique, pues mami Para ti corazón Esa es Runa cuna pa' cuyay Runa cuna pa' y yaqui Runa cacha y ya parlay Tradición y cultura Esto es de Ecuador Y eso está bonito Póngale sabor Sabor y sabor Más esa chullu y a mí Hubi esa chullu y a mí Canta con garinga o por Canta chinga chinga pa' Más esa chullu y a mí Hubi esa chullu y a mí Canta con garinga o por Canta chinga chinga pa' Selecita chora hoy Trajito tan papá muy Asa me cheres para que Canta con garinga o por Canta con garinga o por Cuna cahuas que xa me Caya que así xa me Capac su gito manta Cingar y sancar Más esa chullu y a mí Costumbre chary carca Oh amor Quiero a escatar Tal vez a quien hay Caya chullu y a mí Más que chullu y a mí Más que chullu y a mí Más que chullu y a mí C опредende Dice que el amor prohibido es más bonito que el consentido Pero duele, baila Cholita, baila, olvídate las penas El dejará que se vaya, ese amor manaval Textiles, Maura Corporation, marcado, moda y estilo En Cajabamba, Ecuador, Taza, Miñucan, Chicausa y Carajo Luis de Pera, Luis de Antalema, este es David el Quintinja de Carajo Maiti Caspa, Pivan Caspa, Miucan, Chicausa y Travesuras, Locuras Sare un saco y un yangi, un masacu y un yangi Un masacar y un mangi, pa' callar que parlangi Un masacrona en su casa, un masacrona en su casa Cantamana en mañazo, pita mamacayasha Este runito taco, pita rimangayari Luchita huampra taco, pita manchaxingari Un guamoteñor unito, a ciri du guambrito Pipis cayen camari, mai pis masca en camari Ya esta mi canta, canta que mi manchaza Ay esta diosa esta mi manchaza Y acá me contigo Nuevamente, los pasos me conducen A esa cantina, donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Quiero tomar, quiero tomar para olvidarte Y así te canta, tu eterno amor Te ruego que te vayas, no regreses nunca mas Fue mi error quererte, soportar tu falsedad Maldigo aquel momento que llegaste a mi vida El daño que me hiciste nunca se podrá borrar Angelito y un dilema Dejemos huellas Pero sin pisar a nadie Y no te confundas Yo soy la diferencia Pagarás por el daño que has hecho a mi corazón Andarás por las calles, bendigando de amor Pagarás con tu llanto, por causarme dolor Y a tu amor no vale nada, fuiste tu libertición Pagarás por el daño que has hecho a mi corazón Andarás por las calles, bendigando de amor Pagarás con tu llanto, por causarme dolor Y a tu amor no vale nada, fuiste tu mi perdición Y a tu amor no vale nada, fuiste tu mi perdición Lo que se destruye con hechos Difícilmente se recupera con palabras Escucha oye Tu solito te bajaste Del pedestal en el que yo te tenía Con el corazón hecho pedazos Pero siempre firme Oiga mi amor Usted hizo entender a mi corazón Que yo merezco algo mejor Te dijeron mi nombre Pero no el amor que siento por ti Escuchaste lo que no es Y te fuiste Y ahora dime cuándo volverás Escucha esta canción cariñito Y a un gran récord Adiós que la música suene mal Más de una traición Con la voz internacional del despecho Ando en Guaypa ¿Cuándo volverás? Mi vida es cuando vendrás Buscando siempre estoy Tu cariño y tu amor Te extraño corazón No puedo vivir sin ti Pero ¿cuándo volverás? A curar este dolor Dime que hago con cuantos recuerdos O cómo esperar un nuevo día Si tú no estás a mi lado corazón Me extraño corazón Me extraño corazón No puedo vivir sin ti Esperando siempre estoy Que regreses junto a mí Pronto volverás De que pronto regresarás Que las horas y tu amor Es más fuerte este dolor ¿Sabes una cosa? Te digo algo Cuando más fuerte es el dolor Más fácil será olvidarme de ti Y si ya no vuelves Y si te vas Llévate los buenos recuerdos de ayer Si tú te vas No lloraré Encontraré otro amor Por donde vayas No encontrarás Otro querer mejor que yo Saludos para mis grandes amigos Los hermanos Cocha Fausto Cocha Que tú sabes para quién Y con eso nos vamos A desabar una de mi Y con eso nos vamos